Ahora vamos a ver un modelo más de Valle del Sur Tenemos estacionamiento para dos autos perfectamente Tenemos la entrada Tenemos una salida de agua aquí en la columna, la acabo de ver Maceteros Aquí tenemos la parte ya de sala, comedor, cocina Desayunador muy interesante para compartir Mueles de cocina Un color que va muy bien con la casa Un sobre de granito Espacio para el refrigerador, la estufa, llave del gas Aquí mismo tenemos la lavandería amplia Pequeños detalles que marcan la diferencia La pileta La tina para lavar pues ya no es de esa un poco ordinaria sino ya algo más refinado Salida de agua caliente, agua fría Puerta de seguridad a la exterior Y en la parte de arriba Tenemos cielo raso de PVC Si vemos acá arriba en el cielo raso tenemos salidas para las tres lámparas decorativas Salida para el televisor Tenemos aquí la salida para el televisor Aire acondicionado Acá también tenemos una salida Por si de repente se quiere poner algo de este lado Tenemos una terraza generosa Muy bien Una terraza generosa Vamos a salir al patio Para que puedan ver Como se ve la casa Aquí pueden ver la casa por fuera Vamos a entrar Vamos a ver ese recorrido Nuevamente sala, comodo y cocina Cuarto principal Lo que todos quieren ver Cielo raso de Gibson Salidas eléctricas Salida para el acondicionado Salida para las visitas de noche Tenemos nuestro inodoro ecológico Salida para líquidos y sólidos Tenemos nuestro baño revestido Para darle ese toque Cielo raso de PVC Tenemos nuestro gole de baño Muy bonito también Con el lavamalo especial Todo revestido de piso a techo Veamos Veamos Como son los cuartos secundarios Salida del televisor Salida para aire Nuestra ventana Salida para la mesita de noche Interesante Baño secundario Para los cuartos y visitas Se mantiene la línea del mueble Se mantiene la línea del mueble El lavamano también muy elegante Mismo tipo de inodoro Revestido de piso a techo Cielo raso de PVC La pared revestida Para darle un toque diferente Aquí tenemos el otro cuarto Salida Televisión Cable Mesita de noche Gracias por ver nuestro video Síganos en nuestras redes sociales Si tienes preguntas Escríbenos Si quieres saber algo diferente Para otro Gracias Gracias